Sobre todo, bueno, aquí en Gran Mendoza. Y bueno, también esperando en el marco, ¿no? En el medio estamos en el medio de la campaña nacional con Nicolás del Caño, así que viene recorriendo todo el país con muchas perspectivas con eso, también que se cruza con esto. ¿Qué novedades tienes sobre cómo se ha abierto el comicio? ¿Está todo normal? ¿Hay inconvenientes? No, hasta ahora nos han informado que está todo normal. Claro. Siempre hay alguna escuela que no arranca bien, pero no hemos tenido mayores inconvenientes. Y bueno, esperamos que en el día de hoy participen muchos mendocinos y mendocinas. Sabemos que no tenemos la amenaza del Sonda, pero que los jóvenes todavía también participen, ¿no? ¿Hay una recomendación para esto del Sonda a la tarde? ¿Ustedes, para que vote la gente haga durante la mañana a sus seguidores? Y sí, sí, si pudieran hacerlo hasta después del mediodía, sería mucho mejor, sobre todo los jóvenes, que a la mañana quizá un poco más difícil. Pero bueno, esperemos que el clima hoy no venga tan fuerte el Sonda, aunque la mendocina este... Sí, me escuchamos. ¿Están informados que ahora podrían conocerse los resultados? No, la verdad que no hemos tenido información de eso. Sí sabemos que en algunos departamentos va a ser mucho más rápido, porque ya tuvieron las elecciones anticipadas. Pero bueno, esperemos que sean dentro de todo rápido, como fueron en el paso, ¿no? Que estuvieron a horario más o menos. Noelia, ¿dónde van a recibir los votos o los anuncios? Nosotros vamos a estar, bueno, yo voy a estar ahora, ahora vuelvo a mi casa un rato, pero después vamos a estar allí en el búnker, en Caldezalta y Santiago del Estero, como siempre, esperando no solamente los resultados, sino también a todos los fiscales que van a estar prendiendo sus planillas, haciendo su propio relevamiento y nosotros allí pudiéramos evaluar. ¿Entonces ustedes tienen fiscales en todas las mesas? Porque acá había una justamente donde no había fiscales. No, nosotros siempre alcanzamos el objetivo de tener fiscales por escuela, así que, bueno, agradecemos ya tener fiscales por escuela y por eso vamos a estar esperando los resultados. Muchos de los fiscales aquí son jóvenes, así que bueno, también muy contentos con esto, ¿no? ¿Traen documentos, por ejemplo? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, acá, me dormí con él. Bueno, con el nervio y la ansiedad que representa.